Así Así Como una rosa deshecha por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así Como se arroja de costado un papel de viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así Como se arroja la noche con el día Así Como se aleja un venero en alta mar Así Como se escapa el agua entre los dedos Así Te dejé ir Sin meditar Más Soy que estoy tan sola y tan cansada de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Tal vez Estés pensando que no quiera ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después Abandoné Mamá Al Om Mac Sé Que estoy tan sola y tan cansada de llorar No Pero Pero T�� En 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 Besar junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandone Así Así Así